Para conseguir que un salmón nos quede bien marinado, lo primero que hay que hacer es poner la misma cantidad de sal que de azúcar. Entonces, en uno de los vasos, es un vaso muy grande, lo que he hecho ha sido poner sal y en el otro he puesto azúcar. Si queréis ser más exactos lo podéis pesar, pero en principio no hace falta. Y los ponemos en un bol y los mezclamos, muy bien mezclados. Vamos a distribuir una capa generosa de la mezcla de sal y de azúcar por toda la base de un molde. En este caso he utilizado un recipiente grande de porcelana que también se puede utilizar de cristal. Yo para estas cosas no os aconsejo el plástico y desde luego nunca sin oxidable ni aluminios. En un molde de cerámica de porcelana de cristal es ideal para ponerlo. Entonces, vamos a cubrir con una capa generosa de la mezcla que hemos puesto. Que no se vea el fondo del recipiente y encima vamos a colocar los lomos del pescado. Va a ser indiferente que los pongamos boca abajo, boca arriba, con la piel para abajo, con la piel para arriba, porque lo que vamos a hacer pasadas 24 horas es darles la vuelta. O sea que esto nos va a dar exactamente lo mismo. El salmón, como habéis visto, es una cola hermosa. El salmón pesaba prácticamente 4 kilos. Entonces es la mitad del salmón, la parte de la cola. Y me la han quitado las espinas centrales y ha limpiado todo lo más posible de espinas. Pero para marinar es conveniente dejar la piel del salmón. Entonces, a ver si veis, veis que se ve perfectamente toda la base de azúcar mezclada con sal. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es cubrir nuestro salmón por encima, de nuevo, con la mezcla de azúcar. Ahora os lo vuelvo a enseñar. Ahí lo tenemos muy bien cubierto. Tampoco sería necesario tanto. Pero esto no va a aportar mayor sal o mayor dulzor al pescado, puesto que la proporción siempre es la misma entre sal y azúcar. Si nos hace falta más cantidad, hacemos otro poquito de mezcla. Entonces, aquí ya lo tenemos preparado. Se ve. Vale. Ahí queda un poquito, pero eso no le va a hacer falta cubrirlo. No necesitamos echar más sal. Ahora, más mezcla. Ahora si acaso lo reparto un poquito. Y vamos a poner eneldo. El eneldo solo lo pongo por arriba porque al darle la vuelta se va a volver a rebozar en eneldo. Y además, luego tenemos que lavarlo todo con agua fría una vez que se termine la preparación. Entonces, volveremos a colocar eneldo después, posteriormente. Vale. Ponemos eneldo. Bueno, ya he quitado los pesos y fijaos cómo ha bajado, que no sobresale absolutamente nada. O sea, se ha prensado muchísimo. Al final no le he dado la vuelta porque tenía muchísima capa por encima y por abajo y como he puesto los pesos, pues no ha sido necesario. Bueno, voy a quitar el film y lo voy a lavar en abundante agua fría. Una vez que los lomos están limpios, que ya no tienen ningún resto de la mezcla de sal y azúcar, procedemos a secarlos con papel de cocina, dejándolos totalmente secos. Pues necesitamos una tabla y un cuchillo, yo me apaño muy bien con este que es un cuchillo jamonero. Entonces, tenemos que ir cortando, como estáis viendo aquí que he hecho, ¿veis? Lo más finas posibles las láminas. Aquí ya tengo algunas cortadas. Y así vamos a ir haciendo con los dos lomos del salmón. Otra opción es untar los lomos con aceite de oliva, con un hilo de aceite de oliva virgen extra, con otro poquito de neldo, ponerlo en bolsas de plástico, de estas de cierre de cip, y congelarlo durante tres días. Y al descongelarlo, sin que llegue a descongelar del todo, es cuando lo cortamos en las lonchitas finas. Yo, como se ha quedado con una consistencia ya muy dura, prefiero hacerlo así, porque así lo que voy a hacer es que lo voy a congelar en dos tarros distintos, o en tres, y lo sacaré a medida que lo necesite. Lo que voy a hacer es ya congelarlo con el aceite de oliva virgen extra y con un poquito, con unas hojitas de neldo. Pues esto es todo. Luego ya os pondré alguna foto del resultado final, como queda ya preparado. Y por supuesto, hay que congelarlo. Recordad que este pescado es un pescado fresco y como mínimo habrá que tenerlo unas 36 horas en el congelador. Bueno, pues ya tengo totalmente preparado un lomo. Ahí así es como ha quedado la piel. Y todo esto es lo que ha salido en filetitos, lo más finos que he podido, de ese lomo. Queda el otro. Bueno, ya veis que dos tuppers más majos han salido de estos lomos de salmón marinados y el aspecto tan bueno que tienen. Es un poco entretenido, lo peor es pues tener la paciencia de cortarlo con cuidadito para que queden muy finitas las láminas. Yo lo he hecho, como os he explicado antes, con un cuchillo jamonero. Ahí me encanta el resultado. Nunca lo había hecho así. Siempre había congelado primero, en las bolsas como digo, y lo había sacado y todavía semicongelado lo había laminado. Pero la verdad que me gusta, me gusta como ha quedado. Y nada, directamente va al congelador y en tres días se puede consumir. Espero que os haya gustado, que lo hagáis, que lo probéis. Y nada, si os gustan los vídeos, pues ya sabéis, dais al me gusta, al pulgar para arriba. Y si queréis os suscribís, que ya tengo bastantes vídeos de cocina y como veis son bastante variados, con técnicas distintas. Los vídeos no tienen mucha calidad, porque en esto tengo que mejorar. Que os recuerdo que tengo un blog, buenosratoslola.com.es Bueno, buenosratoslola.blogspot.com.es Y el grupo de Facebook, Cocinar, Conollas GM, CECO Free, etc. Que un beso muy gordo y que lo probéis, que está muy bueno. Ya lo tengo preparado. Me diréis que qué raro que haya puesto el eneldo encima de la sal con azúcar. Muy sencillo. En casa, a la mitad de la familia nos gusta muchísimo el aroma y el toque del eneldo y a la otra mitad no. Entonces, si lo pongo muy pegado a la carne del salmón, va a coger todavía más aromas. Entonces, lo dejo de esta manera que ya se va a aromatizar lo suficiente, ya veréis, ya me lo van a decir. Y por lo menos no va tan pegado, como digo, a la carne del salmón. Bueno, pues no queda nada más que poner unas capas de film transparente por encima, pero por encima del pescado, sueltas. Porque lo que vamos a hacer es colocar peso encima. Por ejemplo, dos cartones de leche o dos sacos de alubias o de... Cuanto más peso tengamos mejor porque se va a prensar y se nos va a marinar antes. Antes.